Hola de nuevo, barriqueros y barriqueras. Vamos a explicar cómo tocar el tema de la tierra está sorda. Otro de mis temas favoritos, en este caso es 22 de mayo. Es un tema bastante sencillo, pero muy cañero. Y bueno, empieza con el bajo, marcando las notas junto con la batería. Las notas básicas de la estrofa son la quinta de mi, después un do sostenido, la, después un si, sol, la y mi otra vez. Esto es lo que es básicamente la estrofa. Entonces luego el estribillo, las guitarras rímicas marcan lo que son las siguientes faltas. Mi, do, re y si. De esta forma. O sea, do, perdón, mi, do, re y si. De esta forma. Hacemos un palmute. Marcamos un poco esto. Desde el fondo parece apreciarse una guitarra que más o menos marca estas notas. Yo lo marco en la segunda cuerda, quinto traste, octavo, luego séptimo y luego el cuarto. Más o menos esto. Esto sobre el estribillo. Algo parecido, una guitarra parecida ahí de fondo. No sé si es exactamente así, pero algo parecido. Y en el último estribillo de todos, en el del final, aparte de esta guitarra, aparece otra también de fondo que parece que marque estas notas. En segunda cuerda y primera, en quinto y séptimo traste. Y ya lo veremos después cómo queda sobre el estribillo, ¿eh? Entonces, luego viene la parte de lo que es la melodía o solo de guitarra. Es una melodía que va octavada. Entonces, hay dos opciones. O tener un pedal octavador que te haga la escala grave y hacer la escala aguda. O al revés, haciendo la escala grave que te haga el octavador aguda. O tener dos guitarras, grabar dos guitarras. Yo creo que Alfredo me comentó que lo había grabado doblando la pista. Y luego en directo hace otra adaptación diferente. Más o menos la melodía está en pentatónica menor de 1000. Estamos en traste séptimo y noveno. Y hacéis esto más o menos. Y va repitiendo, ¿eh? La grave sería aquí. ¿Vale? Y él en directo hace algo más o menos así. Haciendo, digamos, no son exactamente las mismas notas. Hace como... Unas quintas. En directo creo que lo hace así. Pero bueno, podríamos hacerlo con octavos. No tengo pena al octavador. O sea que yo en el vídeo me limitaré a tocar la escala aguda, que es la que más suena. Después de esto queda una guitarra que lleva un efecto de fondo. No sé exactamente si es un Fa, ser un Clanger o algo parecido. Yo tengo aquí un vibratón. Pues vamos a poner este. Entonces Alfredo se queda marcando una quinta de Mi en esta posición. ¿Vale? Con unos, digamos, va haciendo como unos entrecortados. Y esto va respondiendo la guitarra de Boni y el bajo, pues con unos golpes contundentes, con pan mute, en Mi y en la AC. ¿Vale? Entonces, más o menos, ya veremos luego... Intentaré tocar todo un poco, un poco de cada parte, para que veáis como encaja todo. Y bueno, solo resaltar que en el último estribillo, en las cuatro últimas rondas de estribillo, el bajo marca... En vez de marcar el Mi... En vez de marcar el Si, marca un Re sostenido. Un Re sostenido que lo marca en grave, que queda muy bien y le da también una idea al último estribillo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver qué tal... Ah, bueno. Otra cosa antes de poner el tema. Antes de empezar el tema, y antes de que entren las guitarras en la segunda estrofa, pues hay unos pequeños golpes así, más o menos, que son... Son, pues, con... Muteando las cuerdas. ¿Eh? Más o menos. Entonces, pues bueno, los marcaré más o menos para que veáis por dónde van. Bien, pues vamos a ver qué tal suena todo el tema. ¿Qué ha pasado para que el barro ¿Cuál de tus pasos antes de salir? ¿Qué ha pasado para que el barro? ¿Cuál de tus pasos antes de salir? ¿Qué ha pasado para que el barro? ¿Qué ha pasado para que el barro? ¿Cuál de tus pasos antes de salir? ¿Cuál de tus pasos antes de salir? ¿Cuál de tus pasos antes de salir? ¡Suscríbete! 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 Una cosa que se me olvidó, los acordes durante la melodía del solo, pues son el mi, la, sol y otra vez el mi. ¿De acuerdo? ¡Saludos!